Retorno provisional de indígenas celtales de Banavil en desplazamiento forzado. Desde hace tres años y casi ocho meses, las familias desplazadas indígenas forzadamente del paraje Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas, no han podido retornar a su comunidad porque el Estado mexicano no ha garantizado medidas de seguridad. Sin embargo, ante la necesidad de trabajar sus tierras, decidieron retornar de manera provisional durante 15 días, del día 3 al 17 de agosto de 2015. En este tiempo se dedicarán a limpiar siete fracciones de parcelas, delinear colindancias y visitar sus casas. En este sentido, un grupo de brigadas civiles de observación, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos acompañaremos este retorno temporal sin justicia con la finalidad de monitorear posibles riesgos a la integridad de las 19 personas en desplazamiento forzado, en su mayoría mujeres, niñas y niños. Este centro de derechos humanos es testigo de la exigencia de justicia, verdad y retorno de las familias indígenas celtales desplazadas de Banavil, quienes de manera reiterada han expresado sus demandas en siete puntos. Conocer el paradero de Alonso López Luna, desaparecido forzadamente durante el evento del desplazamiento, castigo a los responsables de la agresión del 4 de diciembre de 2011, retorno definitivo con justicia, reparación del daño por los bienes robados, garantías de seguridad para el retorno definitivo, cancelación de órdenes y aprehensión en contra de Pedro y Antonio López Girón, y garantías de no repetición. Hasta la fecha, el gobierno del estado de Chiapas ha mostrado falta de compromiso en atender esta situación de desplazamiento forzado y demuestra su ineficacia en la aplicación de los principios rectores de los desplazamientos internos de las Naciones Unidas, los cuales establecen que todas las personas respetarán y harán respetar las obligaciones del derecho internacional para prevenir y evitar que haya desplazados. Por lo tanto, a la familia López Girón se le ha vulnerado sus derechos a la vida, dignidad, seguridad e integridad personal y libertad. Violaciones que prevalecen mientras no se atiendan las condiciones del desplazamiento forzado. Por lo anterior, urgimos al Estado mexicano a que tome medidas de prevención en su obligación de garantizar la seguridad física y psicológica de las personas desplazadas de Banavil y la caravana que les acompaña. Se apliquen acciones necesarias para restituir los derechos violados de las 19 personas desplazadas para que sí puedan reconstruir su proyecto de vida, dando solución pronta a las siete demandas de las familias desplazadas forzadamente de Banavil. Convocamos a la sociedad civil para que se mantengan al pendiente de cualquier hecho violento en contra de las víctimas de desplazamiento forzado en la Brigada Civil de Observación. Así como les invitamos a solidarizarse desde la campaña de Rostros del Despojo firmando la petición no al desplazamiento forzado. Y nos puedan enviar sus palabras de apoyo escritas o en audio a los correos que marcamos en la propia página. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.